Esto es Atmósferas sin Fronteras, reporte desde el ECAIC. Desde la industria farmacéutica, bioquímica o biofísica, el desarrollo de medicamentos, de robots o de electrónica, hasta la industria textil, alimentaria, aeroespacial y automotriz, la nanotecnología está cada día más presente en dichas áreas. En el seminario, evaluación de los efectos toxicológicos de nanopartículas metálicas en organismos vegetales, la doctora Paulina Brica González explica qué es la nanotecnología. Bueno, la nanotecnología es el estudio de los materiales en su escala nanométrica, es decir, los materiales tienen un comportamiento distinto al estar en una escala nanométrica y la nanotecnología consiste en la manipulación y fabricación de nanomateriales. Los nanomateriales pueden ser tubos, partículas o fibras a nanoescala y se clasifican de acuerdo a sus dimensiones en escalas nanométricas o de igual forma se pueden dividir por ser derivados de combustión, fabricados o de origen natural. Esta nueva ola de la tecnología nano resulta ser el futuro de diversos materiales, sin embargo, estudios e investigaciones han demostrado que la exposición a dichas nanopartículas puede generar un daño tóxico en el ADN o a nivel celular de los organismos. La nanotoxicología fue un término acuñado desde el 2004, aunque ya en 1990 se había realizado el primer estudio toxicológico del tamaño de una nanopartícula. Años más tarde, en 2013, se comenzó a enfatizar el peligro de los nanomateriales, evaluado con pruebas in vivo e in vitro. En el sector automotriz, por ejemplo, el auge de los vehículos eléctricos ha traído consigo el aumento de nanopartículas de óxido de cobre y óxido de zinc. Para utilizarlos en lubricantes especializados, conductores térmicos y almacenamiento de energía. Es por ello la importancia de evaluar las nanopartículas, pues la doctora Paulina señala que no se trata de frenar la investigación que existe en dicha temática, sino de desarrollar e innovar modelos biológicos donde se pueda analizar la nanotecnología, pues afirma que sin importar la naturaleza del nanomaterial, éste siempre tendrá una transformación respecto a su forma inicial, lo que puede resultar en un riesgo. De igual forma, resulta imprescindible la búsqueda de una regulación legislativa o la creación de mayores normas de la nanotecnología. Al respecto, la investigadora Paulina comenta. Definitivamente más normas, más leyes, sí. No frenar, precisamente, que no se produzca nanotecnología para nada, porque de hecho es algo que nos está alcanzando y nos va a rebasar, se tiene que utilizar. Sin embargo, establecer los límites permisibles a través de este tipo de evaluaciones para poder formular la legislación adecuada y no frenar el uso de la nanotecnología, sino más bien adecuarla a las condiciones deseables. Finalmente, la investigadora concluye que el papel de la academia y los investigadores debe ser el de realizar este tipo de exploraciones, donde se amplía el conocimiento para poder evaluar sus respectivos riesgos y establecer los límites que permitan utilizarla de una manera responsable. Ya hay mucha información que hay sobre los compuestos en su forma macro. Ya tenemos mucha información que son tóxicos, que dañan ADN, muchas características que pueden provocar de daño. Sin embargo, en la parte de nanotecnología todavía es muy escasa. Entonces, nuestro trabajo como científicos es demostrar, a través de experimentación, que estas nanopartículas de distintos materiales están afectando de alguna forma a los distintos modelos. A partir de saber, o sea, de generar ese conocimiento de saber que están haciendo el daño, ahora sí proponerlo como ciertos límites permisibles y ya podrá ligarlo a, a lo mejor, un análisis epidemiológico o qué está pasando porque hay cáncer, porque hay cierto tipo de enfermedades, a lo mejor en personas que están expuestas, por ejemplo, a los que están en el área de construcción, están todo el tiempo expuestos a nanopartículas de sílice. Y sin embargo, hasta ahorita no se ha podido demostrar, porque obviamente como no podemos hacer experimento con humanos, eso es algo que se determina posteriormente, después de años, ¿no? Pero nuestro papel como científicos es hacer esa evaluación en laboratorio para poder posteriormente escalarla y encontrar esa relación con los comportamientos de salud en distintas áreas. Por ello, resulta necesario el desarrollo de proyectos que involucren el uso de bioindicadores para el estudio de toxicidad de nanomateriales. Si quieres conocer más sobre el tema, puedes ver el seminario completo en nuestro sitio web www.atmosfera.unam.mx o en nuestro canal de YouTube. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales buscando IKI-UNAM.